Evidentemente, el gobierno de Perú elige expulsar embajadores, impedir el ingreso de diputados argentinos, cerrar el lugar de la memoria, prohibir que se presente el informe de derechos humanos, difamar en la prensa, vulnerar derechos, meter un tanque en la Universidad de San Marcos, esposar estudiantes contra el piso. Si uno resume esto, diría, esto ya está lejos de ser una democracia. Ya se empieza a parecer mucho a otra cosa. Y todavía no mencioné lo peor, que es lo que voy a mencionar ahora. Y además, hay 70 personas asesinadas, como si fuera un detalle menor, ¿no? Hay 70 compatriotas, 70 chicos y chicas, además, asesinados a balazo por un gobierno brutal. Y le llamo gobierno para que nos centremos en lo importante, ¿no? Yo elegiría otro concepto, pero creo que no hace falta. Y lo que yo pienso, como lo hablé con los dos presidentes y espero hacerlo con otros, es que los gobiernos de América Latina no pueden ser cómplices de esto. La prisión preventiva puede durar muy poquito, un mes, dos meses. Pero yo vi que en Perú dan prisiones preventivas por tres años. Es un mamarracho más allá de Castillo. Es ridículo. Por lo menos para lo que yo estudié en la facultad, eso está mal de entrada. Más allá de Castillo, ahí hay un problema grave. Y yo espero pedirle al sistema interamericano que me diga si esto es legal o no. Si esto respeta la Convención Americana o no. Si se pueden poner prisiones preventivas que duren 400 años, cuando las personas se presumen inocentes. Y el derecho de defensa implica que yo me puedo defender en condiciones de igualdad. Y esto implica que no estoy encerrado en una prisión, extorsionado y maltratado para defenderme. Porque ahí no solo se vulnera mi libertad, sino mi derecho de defensa. Que es lo que le vulneran a Castillo. No puede ser que para mí sea tan difícil verlo a Castillo. Si soy su abogado. Es el colmo. Eso ya no es una democracia. Derecho básico del imputado es poder ver a su abogado. Lo dice la Convención Americana, además del sistema jurídico peruano. La Convención Americana tiene una serie de artículos donde explica cuáles son los derechos de los imputados. Uno es poder hablar en condiciones de igualdad y de privacidad con su abogado elegido libremente. No que haya comunicados que diga el abogado si es extranjero. Tiene que hacer 400 millones de trámites para dentro de 17 años poder ver a su defendido. Y eso viola el derecho de defensa. O bueno, puede ser, pero Castillo es comunista, terrorista, lo que fuera. Todas estas tonterías que yo no puedo entender. Parece de otra época. De una época pasada, pero en Perú el terruqueo sigue vigente. Entonces cualquiera que piense críticamente es automáticamente un terrorista. Bueno, es el colmo. Hasta Obama hacía chistes con esto, ¿no? No es que Trotsky hacía solo bromas. Obama solía reírse de la prensa diciendo ya no soy el musulmán socialista que solía ser. Era una ironía respecto de la prensa que lo cuestionaba. Estamos hablando de Obama, presidente en una nación que defiende un sistema económico capitalista. No estamos hablando de un revolucionario o de un socialista. Pero imagínense si ese era el tratamiento que le daban a un presidente de Estados Unidos. ¿Qué no van a hacer con el presidente de una noción marginada como la mía que encima viene de la sierra? Lo hubieran asesorado, pero él tuvo la valentía de leer ese discurso que le acercaban las bases. Precisamente por eso no está firmado por ningún ministro. Por eso no se puede hablar de conspiración. Porque eso no es un mensaje a la nación porque tendría que estar firmado por todo el consejo de ministros. No lo firmó nadie. Entonces la conspiración técnicamente, si uno es serio, jurídicamente tendría que ser de Castillo con dos millones de peruanos que conspiraron. ¿Pero entienden que es un absurdo? Procesar por conspiración a la mitad del pueblo peruano sería medio ridículo. Porque la justicia que hace siempre fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Siempre igual con los indios, con los estudiantes, con la gente empobrecida y la fuerza de la ley llega rápido. Pero con los criminales de guante blanco que cometen crímenes financieros gravísimos, invisibles, difíciles de probar. Y que además tienen poder para sobornar a los jueces y comprar a los medios. A esos no se los juzga nunca. Pero ese crimen económico sofisticado es el crimen que está lacerando América Latina. Y estos líderes como Castillo, Correa, Lula o Lugo, Huevo Morales o Cristina lo tienen clarísimo. Ya para mí es como una bandera propia, la bandera de Perú. Hay una historia de hermandad entre la Argentina y Perú que es muy fuerte. Pero me voy a limitar a contarles las ideas que tengo acerca de la defensa, que me parece que es lo más importante y es lo que va a permitir, al menos desde el punto de vista jurídico, reivindicar a Pedro Castillo. En general, cuando me han pasado dos o tres cosas curiosas en este proceso tan interesante. Hace un rato en el Vaticano estoy en un congreso sobre colonialismo y decolonización del derecho, donde hay jueces, en su mayoría, juristas y académicos que se dedican a pensar la descolonización. Y hablábamos con Zaffaroni que está en este encuentro junto a otros juristas como Sousa Santos, a quien le pedí que escribiera una columna sobre la crisis en el Perú y me dijo que lo iba a hacer y otros profesores y profesoras también. También lo que nos sorprendía cuando hablábamos es la cantidad de arbitrariedades que hubo en el proceso contra Castillo y qué es lo que se suele oponer como contraargumento. Y en general son disparates, es decir, no son argumentos jurídicos. Con lo cual llegamos a la conclusión con Zaffaroni, no solo en el caso de Perú, también en el caso argentino, de que nuestra tarea como abogados es defender el derecho. No estamos defendiendo a Castillo solamente, estamos defendiendo el derecho en primer lugar. Y eso es lo que más incomoda, porque lo que han hecho contra Castillo está más allá del derecho, por encima del derecho o por afuera del derecho, diría yo. El presidente de México, que junto a Petro son hoy no solo los dos líderes más lúcidos de América Latina, sino los dos que apoyan más firmemente la normalización democrática y la recuperación de la democracia en el Perú, la restitución del presidente Castillo, lo dijeron con las mismas palabras. Si ustedes ven el tuit de López Obrador de hace dos días, que me recibió en el Palacio de Gobierno, lo cual es un altísimo honor, y me felicitaba por defender esta causa porque es una causa justa, y yo después puse en algo, escribí que qué bueno que en un Palacio de Gobierno, un país como México, se vuelva a hablar de justicia, ¿no? Y no de negocios o de otras cosas que en general se habla con los presidentes, y tener presidentes que vuelven a hablar de justicia, como Petro o como López Obrador, para todos los abogados y abogadas de América Latina y para toda la ciudadanía, es un honor y es un faro de luz en medio de una tormenta, ¿no? Una tormenta antidemocrática que tuvo capítulos en todos los países de la región. A él le toca a Perú, pero Perú no es el primero ni va a ser el último. A todos los líderes que levantan un poquito la cabeza les pasa lo que le pasó, o pasa a Castillo. En general, todos los líderes progresistas de América Latina que no se arrodillan ante determinados intereses, Lula, Correa, Evo, Cristina, ahora Castillo, pasó también, digamos, pasó en un montón de países y sigue pasando. Con lo cual, para nosotros lo de Perú es un capítulo más de una película que ya conocemos. No es una novedad. Correa está exiliado en Bélgica, Lula estuvo preso y lo encarceló. Un juez que luego fue ministro de justicia de Bolsonaro, que fue su principal contendiente electoral. Es una tomada de pelo eso y pasó en la principal economía de América del Sur. La prisión de Lula es uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia, pero pasó. Y si le pasó a Lula, ¿por qué no le va a pasar a Castillo? Un maestro rural que llega a Lima, al que no lo dejaron gobernar nunca, y cuando tuvieron alguna excusa para llevárselo puesto, lo hicieron. Digamos, fue básicamente eso lo que pasó. Pero lo han hecho mal. Este es el problema. O no, para nosotros es el principal argumento de mi defensa, que es procesal. ¿Y por qué mi defensa es procesal? Porque no se trata de si a mí me cae bien o mal Castillo, de si es lindo o feo Castillo, de si es comunista o capitalista. Eso es entrar en un debate estúpido que no tiene sentido. El argumento técnico acá es que a Castillo le violaron un montón de derechos que tienen ustedes, que tengo yo, que tiene cualquier ciudadano. Se llame Castillo o se llame Pepito o Josecita. Da igual. Pero han transgredido una serie de derechos, han violado la legalidad, han violado el debido proceso, han violado una serie de normas que son del sistema jurídico peruano, no es que las inventé yo en mi casa. Y eso es lo que vuelve en inconstitucional la destitución de Castillo. Y nos lleva a la pregunta jurídica y política de cómo va el Perú a normalizar este desastre. La discusión se enturbia cuando a mí me responden, porque en general me dicen, bueno, puede ser, pero Castillo hizo un muy mal gobierno. O bueno, puede ser, pero Castillo es comunista, terrorista, lo que fuera. Todas estas tonterías que yo no puedo entender. Parece de otra época, de una época pasada. Pero en Perú el terruqueo sigue vigente, ¿no? Entonces cualquiera que piense críticamente es automáticamente un terrorista. Bueno, es el colmo. Hasta Obama hacía chistes con esto, ¿no? No es que Trotsky hacía solo bromas. Obama solía reírse de la prensa diciendo, ya no soy el musulmán socialista que solía ser. Era una ironía respecto de la prensa que lo cuestionaba. Estamos hablando de Obama, presidente en una nación que defiende un sistema económico capitalista. No estamos hablando de un revolucionario o de un socialista. Pero imagínense, si ese era el tratamiento que le daban a un presidente de Estados Unidos, ¿qué no van a hacer con el presidente de una noción marginada como la mía, que encima viene de la sierra? Uno podría decir que bastante duró en este contexto, Castillo. Porque desde el primer día no lo dejaban gobernar. Con el presidente de México comparábamos unas sentadas que hubo en México que duraron 49 días y que son parecidas a las rondas campesinas cuando en el Perú no se querían reconocer los votos indígenas, ¿no? Y los pueblos originarios tuvieron que viajar hasta Lima para que sus votos no fueran impugnados, fueran reconocidos, ¿no? Y estaban todos los chicos de los estudios jurídicos de Lima tratando de impugnar los votos de los indios diciendo que los indios no saben votar. Bueno, es decir, que Castillo y la democracia en Perú tuvieron dificultades desde el comienzo. Y hay un montón de hechos que uno puede narrar. Algunos más graves que otros. Pero siempre la intención era la misma, que era socavar la figura del presidente Castillo, hacerle inviable e imposible la práctica del ejercicio de su poder político y de su representatividad. Pero luego vinieron hechos más graves, diría yo, que son los que estamos viendo ahora. Yo diría, son propios de un manotazo de ahogado, es decir, yo di una entrevista para el ario español del país. La embajada peruana en España se quejó con el diario, le envió una carta porque yo había dado una entrevista. Eso ya no es una democracia, ¿entienden? Eso ya se empieza a parecer mucho a una dictadura. Solo una dictadura le escribe a un diario independiente para decirle a quién puede entrevistar a quién no o por qué lo entrevista. Eso no se hace. En una democracia eso no pasa. No es gravísimo, no pasa nada, pero pasó. Y es grave, están las pruebas. Es decir, ahí yo veo bastante torpeza, en todo caso. Otra cosa mucho más grave, el día que Amnistía Internacional va a presentar su informe de derechos humanos en Perú, en la Casa de la Memoria, por una cuestión administrativa, justo ese mismo día, en ese mismo momento que se presentaba el informe de derechos humanos, el alcalde de Miraflores, por cuestiones administrativas, cierra el lugar de la memoria. Bueno, eso bastante severo es, ¿no? Es bastante elocuente. Podría haber elegido otro día, pero no justo el día que Amnistía Internacional iba a presentar un informe de derechos humanos. Y todo esto que les estoy mencionando no tiene nada que ver con Castillo, ¿se dan cuenta? Son cuestiones que ya van más allá de la figura de Castillo. Y nos hablan de un fenómeno más profundo y más complejo, que tiene que ver con sectores que buscan ser reconocidos en Perú, y que son continuamente, históricamente, reprimidos, excluidos, espoliados. Yo voy a hablar de esto mañana en el Congreso del Vaticano, porque estamos acá en un congreso sobre colonialismo y descolonización. Y a mí me invitaron para hablar en términos académicos, pero justo ahora estoy defendiendo al presidente Castillo, entonces voy a hablar de lo que sucede en el Perú, que me parece grave. De hecho, mañana voy a justificar mi ausencia ahora, donde debería estar, en el Vaticano, porque en el fondo esto es más importante, es ponerle el cuerpo a las luchas de verdad, ¿no? Un academicismo académico, nos encerramos a hablar de las teorías. La teoría en la práctica, ¿no? Cobra sentido. Si no, es una veleidad de los académicos encerrados en una facultad o en un aula. Bueno, les decía que para mí la mejor manera de defender a Castillo es mostrando las arbitrariedades procesales que se le hicieron, o que se llevaron en su contra. Porque esa es una discusión que no admite mucha polarización ideológica. No importa si Castillo te cae bien o mal, si es bueno o mal, o si gobernó bien o gobernó mal. Esa es otra cuestión. Yo ni sé cómo gobernó, de verdad se los digo. No tengo la menor idea de qué medidas tomó, ni me interesa. Yo me fijo si le respetaron algunos derechos o no. Sea Castillo o sea mi mamá, me da igual. Y yo lo que veo técnicamente es que no lo han hecho. No respetaron derechos procesales de Castillo. Y eso solo es un tema que tiene que resolver la justicia. Sea Castillo o sea Pepe o Josefina, ¿entienden? Da igual. Hay un agravante, que es que es un presidente depositario de la voluntad del pueblo. De un pueblo excluido, además del pueblo de abajo. Eso vuelve más grave esta exclusión, nuestra arbitrariedad. Y también porque un presidente tiene inmunidad. Precisamente porque es el depositario de la soberanía de un pueblo. Con lo cual uno tiene que tener más recaudos cuando apresa nada menos que un presidente. No es un juego. Los derechos naturalmente son para todos. La prisión preventiva en general es un abuso en América Latina porque la prisión preventiva en teoría es excepcional. Es una medida excepcional, procesal. Sin embargo se le aplica mal en América Latina, no solo en el Perú. Y por eso llegamos a estas situaciones tan dramáticas. Hoy la prisión preventiva se aplica como si fuera una solución de fondo, una pena anticipada. Cuando en realidad las personas se presumen inocentes, ¿no? Hasta que se demuestra lo contrario. Con lo cual la prisión preventiva es inconstitucional. Porque vos estás presuponiendo que es culpable y no inocente. Salvo que dure poco. ¿Qué quiere decir esto? La prisión preventiva puede durar muy poquito. Un mes, dos meses. Pero yo vi que en Perú dan prisiones preventivas por tres años. Eso es un mamarracho más allá de Castillo. Es ridículo. Por lo menos para lo que yo estudié en la facultad, eso está mal de entrada. Más allá de Castillo, ahí hay un problema grave. Y yo espero pedirle al sistema interamericano que me diga si esto es legal o no. Si esto respeta la Convención Americana o no. Si se pueden poner prisiones preventivas que duren 400 años. Cuando las personas se presumen inocentes. Y el derecho de defensa implica que yo me puedo defender en condiciones de igualdad. Y esto implica que no estoy encerrado en una prisión extorsionado y maltratado para defenderme. Porque ahí no solo se vulnera mi libertad, sino mi derecho de defensa. Que es lo que le vulneran a Castillo. No puede ser que para mí sea tan difícil verlo a Castillo. Si soy su abogado. Es el colmo. Eso ya no es una democracia. Derecho básico del imputado es poder ver a su abogado. Lo dice la Convención Americana, además del sistema jurídico peruano. La Convención Americana tiene una serie de artículos donde explica cuáles son los derechos de los imputados. Uno es poder hablar en condiciones de igualdad y de privacidad con su abogado elegido libremente. No que haya comunicados que diga el abogado si es extranjero, tiene que hacer 400 millones de trámites para dentro de 17 años poder ver a su defendido. Eso viola el derecho de defensa. De Castillo, insisto, y de cualquier otra persona. Creo que el colegio de abogado de Callao lo dijo muy bien. Alguien del colegio de abogado diciendo que esta medida es arbitraria, entorpece el ejercicio profesional, vulnera derechos de los defendidos. Estoy totalmente de acuerdo. No solo de Castillo. Lo grave es que después le va a pasar a cualquiera a ustedes. ¿Entienden? Hoy es Castillo. Mañana es cualquiera. Por eso esto es grave. Y luego tenemos que pensar más allá de la integridad del magistrado Arenas, ¿no? El juez electoral que permitió efectivamente que Castillo, digamos, pudiera asumir como presidente. Porque en el camino, si la gente se corrompe, la voluntad popular peligra. No sería la primera vez, ¿no? Hoy a diputados argentinos le prohibieron el ingreso en el Perú. El Perú retiró o expulsó al embajador de Colombia, con cuyo presidente me encontré yo hace 10 días, con Petro, en Bogotá. Luego de lo cual Petro hizo una declaración, luego AMLO hizo otra declaración y AMLO lo vi hace dos días. Evidentemente, el gobierno de Perú elige expulsar embajadores, impedir el ingreso de diputados argentinos, cerrar el lugar de la memoria, prohibir que se presente el informe de derechos humanos, difamar en la prensa, vulnerar derechos, meter un tanque en la Universidad de San Marcos, esposar estudiantes contra el piso. Si uno resume esto, diría, esto ya está lejos de ser una democracia. Ya se empieza a parecer mucho a otra cosa. Y todavía no mencioné lo peor, que es lo que voy a mencionar ahora. Y además, hay 70 personas asesinadas. Como si fuera un detalle menor, ¿no? Hay 70 compatriotas, 70 chicos y chicas, además, asesinados a balazo por un gobierno brutal. Y le llamo gobierno para que nos centremos en lo importante, ¿no? Yo elegiría otro concepto, pero creo que no hace falta. Y lo que yo pienso, como lo hablé con los dos presidentes y espero hacerlo con otros, es que los gobiernos de América Latina no pueden ser cómplices de esto. Casi es una cuestión de supervivencia ética de cualquier dirigente, no ser cómplice de un gobierno que ya tiene 70 cadáveres sobre la espalda. Y creo que los gobiernos se van dando cuenta uno a uno. Entonces, no sé cuál es el destino, expulsar a todos los embajadores, no sé. No tiene ningún sentido. Ese no es el camino de la legitimidad, ni de la democracia, ni del derecho. El camino serio es que nos sentemos a discutir sensatamente, con argumentos, con ideas, si estemos de acuerdo o no. Por ejemplo, el diario El Comercio me hizo una entrevista después de la entrevista del país de España. Bueno, fue una entrevista anterior y una entrevista a mí. Después se convirtió en una entrevista donde debatíamos con Chang y con otras penalistas, pero yo nunca debatí, o sea, me hicieron una entrevista a mí porque pusieron a todos a debatir. Pero igual está bien. Lo bueno es que yo pude replicar y el diario El Comercio publica toda mi réplica. Bueno, perfecto. Estamos bien, digamos. Si no lo hubieran publicado, yo diría esto es un manejo poco serio de la prensa. Pero yo les envié toda una columna y la publicaron íntegramente. Ahí no tengo nada que decir, se dan cuenta. Esa, digamos, no es una cuestión ideológica para mí, es una cuestión técnica. Y esa es nuestra fortaleza. Que yo no estoy diciendo si Catillo gobernó bien o mal, porque a veces me dicen, no, bueno, pero vos que lo defendés y con su gobierno reunió el país. ¿Pero eso qué tiene que ver con vulnerar los derechos procesales? Nada. ¿Entienden? O cuando te dicen, bueno, pero mató a tal persona en una discusión sobre derecho penal en Alemania. Hay un fallo en Alemania que es muy interesante. Y creo que va a retratar bien el punto al que quiero llegar, porque no somos todos abogados. Es decir, que uno cometa, que alguna persona cometa un desastre, un delito gravísimo. No habilita que la policía vaya y le dispare en la calle porque sí, no, mirá qué grave, es un delincuente, lo voy a matar. Hay un debido proceso, eso es la democracia. El Estado constitucional implica que aunque haya hecho alguien un desastre, igual hay normas que vamos a respetar. Eso es lo que convierte al Estado en un lugar, entre comillas, civilizado, constitucional, diferente de la jungla, la revancha, los asesinatos en la vía pública, ¿entienden? Por eso me parece que es bueno desapasionar en este punto la discusión y ver sencillamente cuáles son las normas procesales que nos están respetando para que el Estado nos diga por qué no las respetó y qué piensa hacer al respecto, en vez de decirnos si te cae bien o mal Castillo. Es secundario si nos cae bien o mal Castillo, o si gobernó bien o mal, no es el punto, porque no lo meten en prisión por eso. Lo que nos tienen que explicar es si respetaron el debido proceso para abacar a un presidente. Eso solo es lo que nos tienen que explicar. Y cuando uno va a las normas se da cuenta que no. Y yo creo que los juristas peruanos lo saben. Primero porque este argumento me lo han dado ellos. Es decir, yo lo único que hago es ponerle el cuerpo a esta discusión porque creo en la justicia de esta causa. Como cree AMLO, como cree mucha gente, como creen ustedes. Pero los argumentos los fuimos construyendo juntos en el camino. No estoy yo solo construyendo argumentos. A veces no tengo tiempo de nada, pero hay un montón de juristas de su país que a veces tienen miedo de alzar la voz, poner la cara, pero que creen en esto. Y son ellos los que me están dando los argumentos que yo empleo. Naturalmente yo estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo con algo lo discuto. Pero en general lo más interesante de esto es que es como una obra colectiva. De construcción latinoamericana y de solidaridad también. Yo llegué acá, me recibieron la comunidad peruana en Italia con un enorme afecto. Estuve en la casa de Martín, que es un genio. Estamos trabajando juntos latinoamericanamente. Estuve en México. Lo mismo, los hermanos mexicanos están trabajando muchísimo por la recuperación de la democracia y por exhibir la violación de derechos humanos en el Perú. Es un trabajo latinoamericano. Por eso yo creo que el destino de reprimir, acallar, censurar, retirar y expulsar embajadores es un camino antidemocrático. Es aislarse cada vez más del mundo. A ellos que les gusta tanto devolver al mundo, ¿no? Que dicen que las políticas de izquierda aíslan a los países. Bueno, claramente ahora Perú se está aislando, no por tomar política de izquierda, y se está aislando del mundo. Efectivamente. Ahora le prohibieron a una misión de derechos humanos que está compuesta por diputados argentinos entrar directamente a Perú. Y yo me preguntaba, ¿no? Digamos, para una medida cautelar que quiero presentar. O sea, sería como, a mí no, quiero creer. Sería como el colmo que no me dejan entrar a mí que soy el abogado de Castillo. No, no van a hacer eso, ¿no? Porque algún abogado tiene que haber, dando vuelta, que le diga, si hacemos eso, incurrimos en una responsabilidad internacional seria. Estamos vulnerando de frente al sistema interamericano. Pero dado que lo han hecho tanto ya, si pudieron matar 70 personas, ¿por qué no violar una norma más? Sería la pregunta. Bueno, eso ya es una cuestión, dirigentes, tomar las decisiones que correspondan. Yo lo que pienso es que el camino de una democracia no es la censura, no es la expulsión de embajadores, no es la censura, no es preguntarle a un diario por qué entrevistó a tal persona cuando los otros diarios se dedican a decir mentiras todos los días. Tal vez por eso, porque los medios europeos, la verdad lo tengo que decir, aunque parezca un comentario conservador. Hay medios europeos que han ayudado a aclarar este debate. Yo le agradezco a los colegas del diario El País de España porque hicieron una entrevista correcta, ¿entienden? Y con eso nos alcanza. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga qué lindo que sos, qué bueno que está esto. Con que expongan lo que decimos sin mentir es suficiente. Y eso es lo que esperamos de los tribunales de Perú. No que nos digan bueno, si están de acuerdo, no que nos digan efectivamente si esas normas fueron o no vulneradas. Si el presidente estuvo bien o mal vacado. Y esto es independiente de si yo pienso que, bueno, no es mi cuestión decidirlo, eso lo deciden los peruanos y los políticos peruanos y los congresistas del Perú. No es una cuestión mía, porque eso sí sería una injerencia que no corresponde, decidir qué es lo que tiene que suceder luego de que Castillo sea repuesto. Pero yo sí creo que Castillo tiene que ser repuesto para que puedan normalizar el proceso, ¿entienden? Tal vez finalmente lo termine inhabilitando, suspendiendo, vacando, pero después de un proceso de acuerdo a la ley, respetando... ¡Castillo, no, no! ¡Castillo, no! ¡Castillo, no, no, no! ¡Castillo, no, no! ¡Castillo, no, no, no! ¡Castillo, no, no, no! Yo lo que pienso es que eso es lo primero para normalizar la situación y luego que el Congreso, apegándose a la ley y al debido proceso, que haga lo que deba hacer, ahí hay cuestiones ya de acuerdos políticos, tendrá que el presidente Castillo exponer en el Congreso sus argumentos, sus ideas, yo creo en sus argumentos, pero es una cuestión personal mía. Yo trato de separar lo político de lo jurídico o las cuestiones de afinidad personal con los argumentos técnicos, porque la cuestión procesal es una cuestión técnica, hasta es aburrida. Yo le pedía disculpas varias veces al presidente de México porque lo abrumé y le decía, perdóneme, presidente, que lo abrume con estos tecnicismos jurídicos, pero me parece que es importante para aclarar por qué estamos defendiendo de manera tan vehemente a Castillo, porque lo que le hicieron es ilegal y eso no tiene nada que ver con lo que le decía antes, que muchas veces me responden los medios, está bien, puede ser, pero gobernó re mal. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? A vos te puede gustar o no el gobierno de Castillo, pero no es eso lo que estamos juzgando acá. Y esa confusión, evidentemente, está propiciada por los medios y ciertos sectores de la política que es, digamos, como en cualquier dictadura, digamos, distraen la atención, hablan de cualquier cosa. En la dictadura argentina ha pasado lo mismo. Si difaman a la Argentina en el exterior, nadie quiere difamar a nadie, pero no se equivocan todos los líderes políticos del mundo. Uno puede tener diferencias con un político, puede haber a veces en términos políticos, sociales, puede haber diferencias, pero ya llegar a la expulsión de embajadores de más de un país ya empieza a ser muy grave. Eso no es democrático. Por eso es curioso que hable en nombre de la democracia. Pero bueno, la dictadura en Argentina también lo hizo. Dijo, en nombre de la democracia y el orden constitucional asesinaron a 30.000 personas que desaparecieron, ¿me entienden? Una dictadura terrorista feroz. De hecho, ahí nace el concepto de terrorismo de Estado. Lo emplea Eduardo Luis Dualde, que fue secretario de Derechos Humanos de Argentina y yo fui asesor, digamos, y me inicié en el camino de los derechos humanos con él. Y voy a cerrar con una anécdota de él que me vincula a AMLO, o sea, que los vincula a los dos y que me parece muy interesante. Y creo que Dualde estaría contento de verme hoy acá. Dualde, una vez estábamos teniendo una charla y me decía, no sé qué tontería, dije yo como bueno, pero me parece que podríamos hacer en la ley de salud mental un cambio moderado. Yo dije moderado porque había un ministro en la reunión y no quería, digamos, parecer muy radical en la argumentación o en el proyecto. Era la vieja ley de salud mental que luego fue modificada y Zaffaroni que está acá en el Vaticano estuvo conmigo hace como 12 años en esa conferencia en la Secretaría de Hechos Humanos de Argentina. Dualde que fue Secretario de Hechos Humanos de Argentina, además de abogado, historiador, crítico, latinoamericanista, un tipo valiosísimo, Eduardo Luis Dualde o Dualde el Bueno porque hay otro que fue presidente. Se para y me dice, no Guido, vos no estás acá para ser un moderado, vos podés ser cualquier cosa en la vida menos un moderado. Yo un moderado no quiero acá al lado mío, vos tenés que usar tu inteligencia para otra cosa, ser corrosivo, crítico, incomodar, pero moderado nunca. Y el presidente de México hace dos días me dijo exactamente lo mismo en el Palacio de Gobierno, lo que mata a la izquierda es la moderación porque la moderación ¿a qué conduce? A que todas las banderas que tenemos de cambio social, de reivindicación de derechos de los más humildes por distintas presiones las terminamos claudicando, bajando. Y ahí se desdibuja en nuestro ideario, es lo que hablaba con Martín ayer en el auto cuando íbamos a descansar, que hay una cuestión de olvidar ciertos principios rectores que pueden conducir a la transformación en democracia que hoy necesitan volver a ser reivindicados. Y cuando eso sucede democráticamente, los sectores que son antipopulares y que han vivido de recortar y de oprimir a nuestros pueblos se incomodan muchísimo. Por eso Correa, Lula, Castillo, Cristina, Evo Morales son perseguidos políticos, los mandan a prisión, les inventan causas. Porque están llevando estas ideas democráticamente a los gobiernos populares de nuestros países. Son todos líderes que llevan agendas sociales elegidas democráticamente y no se ponen de rodillas frente a determinados intereses. Y eso solo alcanza para desatar la furia de sectores que son antipopulares, que no quieren que los terroristas lleguen a Lima, como dijo algún dirigente de Perú hace unos meses antes de la brutal represión. Con lo cual, les diría, en términos jurídicos, que es una discusión, la vacancia es irregular y yo creo que el Estado peruano en algún momento va a tener que normalizar esto. No puede llevarse puesto un presidente, asesinar 70 personas y llamar a elecciones como si acá no hubiera pasado nada. Acá pasó algo y pasa algo serio institucionalmente en Perú. No puede ser que Amnistía Internacional va a dar un informe de derechos humanos y por cuestiones administrativas, entre comillas, cierran la casa de la memoria. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, es un papelón. La verdad, yo lo digo y no lo puedo creer que esto pase en el siglo XXI o que entre un tanque en una universidad pública, ¿no? En la puerta 3. Yo fui a dar una charla y no pudimos entrar. Imagínense, estaban todos los chicos de la Universidad San Marcos, me habían llevado a dar una charla y no me dejaron entrar, pero entraba cualquiera. El que iba a llevar una pizza entraba con la patineta, pero yo no pude entrar y se lo dije al presidente Castillo porque fue antes de verlo a él y le dije, bueno, ahora nunca me pasó en la vida esto y yo vengo de la vida académica, entré a universidades en todos los lugares del mundo, que no me dejaron entrar a una universidad es nuevo. Le dije, las cosas que me están sucediendo en Perú son como, es un montón. El chico que nos hizo el contacto me dijo algo que me parece muy valioso cuando quedamos varados con Zaffaroni en Arequipa me dijo, más allá de todo lo que se diga, vos cuando lo veas a Castillo vas a ver que es inocente, que es una víctima. Cuando lo veas, pero lo tenés que ver, tenés que hablar con él, verlo, sentarte. Cuando fuimos con Zaffaroni no nos dejaron entrar, ya les conté, nos tomamos un avión, no nos dejaron entrar. Ahí ven, ¿no? Como se le vulneran derechos de defensa de todo tipo a Castillo. Cuando yo estoy seguro que a otro ex dictador, no presidente, diría yo, que está preso en la misma cárcel, seguro lo puede ver cualquiera en cualquier momento. No creo que tenga, y Zaffaroni, juez de la corte interamericana, el penalista más vivo del mundo en la actualidad, que está ahora acá en el Vaticano, no pudo entrar a ver a Castillo. Eso es una infamia. Eso va a quedar en la historia, ¿entienden? Porque para mí es entrar a ver a un presidente con mi maestro, que es Zaffaroni. Hice mi mejor esfuerzo para que ese encuentro se produjera. Y no se produjo por la arbitrariedad y porque alguien sabía que eso no tenía que suceder, porque era importante si sucedía. ¿Entienden? Que Castillo se hubiera encontrado con Zaffaroni era importante. Y estuvimos una hora tomando sol en Barbadillo del lado de adentro y no lo pudimos ver. Yo, sin embargo, no me quería ir de Perú sin verlo, por eso cambié mi pasaje y me quedé una semana más para ir el jueves, que es el día de visita general, digamos. Y aún así fue difícil, porque en principio mi DNI no figuraba en ningún registro de estas cosas que pasan. Ni el día de visita libre querían que yo lo viera, ¿entienden? Es el colmo, el colmo. Finalmente igual pudimos verlo y fue muy bueno y fue, como les digo, esto que decía este chico, poder estar con él cara a cara hablando fue muy importante. Fue muy importante. Fue a mí lo que me... Ya lo había decidido antes, pero fue lo que me terminó de dar la convicción de su inocencia y después hay aspectos hiperdiscutibles, un montón de cosas podemos discutir, pero sobre la base de respetar la legalidad. No podemos no respetar la legalidad. Yo comparto que Perú necesita representación indígena en el Congreso, que el Congreso que tiene no tiene legitimación popular, que un Congreso con menos del 5 o 6% de aprobación popular se lleva puesto a un presidente elegido democráticamente. Bueno, muy constitucional no parece. Los argumentos del juez César San Martín me parecen penalmente discutibles. Zafarón impugnó dos de esos argumentos. La figura de incapacidad moral permanente a la cual el Tribunal Constitucional Perú no le quiere dar contenido para mí es problemática. También es problemático lo que dice el Tribunal Constitucional en materia de derechos a los indígenas. No les quiere reconocer el derecho de consulta. Evidentemente, se favorecen otros intereses, no los intereses de los sectores a los que representa Castillo. Y también me parece interesante algo que me dijeron, mira, habrá gobernado bien o mal, pero era nuestro, ¿no? Era un argumento que escuché en algún lado, como que, bueno, es como del pueblo Castillo. Y como una persona del pueblo se puede equivocar. Por eso a mí me parece bien se lo dije a López Obrador, se lo dije a Petro, lo escribí en mi dictamen y se lo... No, a él no se lo dije, pero lo escribí en un montón de lugares. A mí algo que, por lo que lo critica mucho, es que él no le dio el discurso este que le había acercado a algunas bases, que él no se lo dio a sus abogados para que lo leyeran antes, que tal vez lo hubieran revisado y le hubieran dicho no lea esta línea, presidente. Le hubieran ahorrado una serie de dificultades. Le hubieran asesorado, pero él tuvo la valentía de leer ese discurso que le acercaban las bases precisamente por eso no está firmado por ningún ministro. Por eso no se puede hablar de conspiración, porque eso no es un mensaje a la Nación porque tendría que estar firmado por todo el Consejo de Ministros. No lo firmó nadie. Entonces la conspiración técnicamente, si uno es serio, jurídicamente tendría que ser de Castillo con dos millones de peruanos que conspiraron. ¿Entienden que es un absurdo? Procesar por conspiración a la mitad del pueblo peruano sería, ¿no? Medio ridículo. Pero no podés procesar por conspiración porque se supone que son dos o más personas y ese discurso no lo firmó nadie. Solo él. Entonces, ¿a quién procesamos? ¿A todo el pueblo peruano o a la parte que lo votó o a los dos millones que protestaron después? ¿A quién procesamos por conspiración? Pero a una sola persona no puede caer procesada. Lo mismo con el delito de rebelión que supone el uso de armas, pero Castillo no usó ningún arma y hay un video donde un jefe policía reconoce que no recibió ninguna orden para dar ningún golpe de ningún tipo. Entonces, penalmente esto es lo que lo hace un hecho atípico y por eso el diario El País de España estuvo muy bien en poner mi frase por más que ciertos sectores que no entienden nada de derecho penal además se rían de nuestros argumentos que en realidad ni siquiera comprenden. Entonces, estaría bueno. Por eso el juez César San Martín que sí entiende es más comedido y en todo caso con él podemos tener una discusión seria porque es una persona con la que hemos discutido antes. Y ahora que menciono a César San Martín me voy a referir y con esto voy a cerrar. Primero quiero decir esto. A mí me parece bien que él no le haya dado el discurso antes porque con todo ese desorden él nos está diciendo algo nuevo que tiene que ver con el pluralismo jurídico indigenista con salir del eurocentrismo combatir ciertas formalidades esto no quiere decir que no defendamos la democracia o el constitucionalismo nosotros lo defendemos somos abogados para eso para defender el Estado de Derecho pero también es cierto que en estos países los indígenas siempre fueron expoliados privados de todos los derechos excluidos les robaron sus territorios su lengua su cultura los hambriaron con lo cual encarcelar a un presidente que le dio un discurso que le traen esas bases históricamente excluidas a mí me parece por lo menos problemático no es tan sencillo y a mí me parece bien que él no le diera su discurso a un abogado del palacio porque son precisamente de esos sectores de los que se está digamos corriendo Castillo de algún modo para que le diga no, no lea esto no lea esto esto no se puede decir esto no se puede decir y bueno es lo que decía AMLO y así arrancamos ¿de dónde terminamos? haciendo lo mismo haciendo nada en el palacio entonces a mí ese desorden ahora no porque la cuestión es muy pasional pero yo creo que va a dar va a generar libros enteros se van a escribir sobre ese discurso de Castillo en el futuro ahora no es el momento un periodista de la República de Perú que me terminó siendo amigo y no coincidimos en nada pero es una persona a la que se puede hablar seriamente y me pasó con otros medios digo eso me parece copado me parece interesante de Perú de que de repente uno puede hablar seriamente con gente con la que no coincide en nada con periodistas del comercio me pasó coincidimos seguramente en nada pero tenemos cierto respeto intelectual y podemos hablar digamos eso es básico ¿no? en una sociedad civilizada pero lo que les decía es que estos discursos digamos al asumir el liderazgo en ese desorden hay un montón de cosas que no es tan sencillo elucidar ni simplificar y hoy él está pagando el costo digamos de ese discurso fundamentalmente que sirvió más como ariete para la persecución de él y de toda su familia ¿no? porque es lo mismo que sucede con otros líderes no solo lo procesan él procesan a la mujer a la hija y eso es un hostigamiento para un presidente tremendo una hija tuvo presa mientras él era presidente es el colmo eso pero eso digamos en general ninguna dictadura es tan débil ¿no? más bien al revés bueno y con esto voy a terminar un ex ministro me dijo muchas veces un par de veces por whatsapp Guido vos que tenés esta trayectoria académica este prestigio académico ¿qué estás haciendo defendiendo a Castillo todo tu prestigio? vas a arruinar tu carrera con esto se lo contaba López Obrador el otro día en el Palacio de Gobierno y yo decía que y yo decía y él me decía qué pena Guido que hagas esto cómo vas a arruinar tu carrera tu prestigio académico defendiendo a este hombre y yo decía pena en todo caso es un gobierno que asesinó a 70 personas no que yo defienda a alguien pongámosle es una cuestión secundaria bueno pena es que todavía cueste hablar de que hay 70 muertos en Perú porque uno lo menciona y los medios miran para el costado hablan de otra cosa como si fuera un tema menor probablemente porque los que murieron no son de los barrios acomodados de Lima porque si hubiera 70 muertos en esos barrios seguramente el gobierno no estaría donde está seguramente los 70 que murieron pertenecen a los sectores que tradicionalmente han sido asesinados por nuestros estados y esa es la discusión que está dando cuando uno ve a los familiares de Roselindo el chico que murió en un hospital de Lima de 36 perdiones en el intestino dos meses internado que no podía digerir la comida uno se da cuenta quiénes quiénes están llevando adelante una dictadura y quiénes no los muertos hablan también no es casual que el 90% de los asesinados provengan de las regiones donde se votó a Castillo no son accidentes por eso y voy a cerrar con la anécdota anterior esta persona que fue un ministro un ex ministro me decía vas a arruinar tu prestigio y yo le decía por un lado no estoy de acuerdo porque para mí es un alto honor el que me hace un presidente que me da la oportunidad de defenderlo y a su vez me permite traer diálogo con líderes que yo admiro que uno veía por televisión y decía qué bien AMLO qué bien Petro qué bien Evo qué bien Correa y uno de repente está hablando con ellos de igual a igual es un altísimo honor eso en primer lugar y en segundo lugar me parece que uno más bien los que se van a arrepentir son los que no están denunciando lo que está pasando como es histórico en los movimientos de derechos humanos son siempre pocos los que comienzan y luego se termina profundizando lo grave es que hoy hay gente que todavía sigue eligiendo mirar para otro lado como si las 70 muertes fuera una cuestión menor y qué me decía esta persona y con esto termino me decía no bueno Guido cuando yo le menciono lo de las muertes él me dice pero son dos cuestiones separadas y yo creo que no son dos cuestiones separadas son ellos los que las separan para no vincular una arbitrariedad con los asesinatos cuando está todo encadenado una destitución ilegal gente que protesta pidiendo una nueva constitución 70 personas asesinadas a balazos detener arbitrariamente un montón de estudiantes requisada mochila buscando libro derecho penal del enemigo una locura realmente yo lo digo no se puede creer porque hay cosas que ya rayan en la tontería también no es que eso lo que es grave es tonto además es tonto digamos no es inteligente por suerte diría menos mal lo grave es que han asesinado a 70 personas eso es una brutalidad que no podemos tolerar en América Latina pensamos que eso no iba a volver a pasar no puede ser que esté sucediendo de nuevo yo creo que en Argentina si hay 70 muertos se tiene que ir del gobierno y se tiene que ir no sé no sé a Groenlandia no solo se va del gobierno entienden si tiene que ir se tiene que ir no sé entonces yo a mí me resulta intolerable que tengamos 70 muertos y todavía un ex ministro me pregunte a mí si mi prestigio está en juego ¿entienden? lo mal enfocada que está la discusión acá el problema es que están asesinando personas están expulsando embajadores están censurando a la prensa detienen estudiantes procesan a la gente por lo que escribe eso no es democrático y eso es grave no si yo tengo no tengo prestigio lo voy a perder defendiendo a Castillo yo creo que va a ser al revés en todo caso porque los procesos son largos con Lula lo vimos con Correa lo vimos con Evo lo vimos y yo creo que con Castillo vamos a ver exactamente lo mismo vamos a ver su libertad y cuando él pueda volver a hablar yo creo que el debate va a recuperar sentido hoy no lo tiene porque hay un gobierno que hace todo lo posible para que esta persona y los que lo defienden no se junten no se expresen no se conozcan y no puedan debatir pero los medios de Perú por lo menos los medios democráticos se han dado cuenta que así no se construye una democracia que ellos pueden no estar de acuerdo con Castillo con sus abogados o con sus admiradores lo que no pueden es censurarlos o asesinarlos a balazos eso es ridículo es muy básico lo que estamos pidiendo que no nos maten que nos escuchen que a Castillo se les respeten los mismos derechos que a cualquier ciudadano y después discutimos si gobernó bien o mal esa es otra cuestión pero eso no te habilita a matar a nadie a destituir a nadie no son así las cosas parece que la simplificación del debate político en el Perú conduce a la conclusión de que si alguien gobierna mal hacemos lo que queremos con él y no es así por suerte hay normas que están para ser respetadas y ninguna de las figuras que le imputaron a Castillo corresponden como les dije hace un rato la conspiración no cuadra del todo bien en todo caso hay que conspirar con todo el pueblo peruano o con 100.000 peruanos pero es ridículo procesar peruanos por conspiración por un discurso para el presidente pero hay algo de valioso para mí en lo que hizo Castillo aunque él esté pagando el precio de haberlo hecho hay algo que a mí no me parece mal hay algo con una legitimidad democrática muy de base él me dijo a mi compañero es lo que me pedía el pueblo frente a eso yo como abogado no tengo nada para decir si hubiera sido su asesor en el palacio seguro que yo por eso los abogados que dicen nos hubiera dado el discurso antes ¿qué quiere decir eso? que vos le hubieras dicho no lea esto no lea esto y eso está bien o está mal esa es una discusión abierta yo no tengo la respuesta lo que digo no es tan claro esto no es tan claro me parece una discusión compleja que no podemos simplificar pero en todo caso esa es una discusión para el futuro para la teoría política la teoría del estado los constitucionalistas volveremos a dar este debate y tendremos posiciones encontradas lo que yo sí tengo claro es que lo que están haciendo con Castillo es una injusticia y tiene que ver más con sus ideas y con su extracción social con sus orígenes con Cajamarca las rondas campesinas los pueblos originarios que con el discurso que ni siquiera cumplía las formalidades del mensaje de la nación por más que él tuviera la banda presidencial puesta ¿entienden? hay formalidades que no fueron respetadas por eso Romy Chang dice bueno en todo caso fue una tentativa pero bueno si es una tentativa hay que tratarlo de otra manera aplican mal el derecho de usurpación yo entiendo pero también es un debate que podemos dar con los constitucionalistas yo creo primero que efectivamente fue vacado por el congreso que nunca llegó a ser disuelto con lo cual bueno en todo caso el congreso nunca fue disuelto es muy difícil hablar de un golpe de estado en el mejor de los casos de esta mirada que no es la mía podría haber sido una tentativa pero la tentativa tiene otros conductos y en todo caso digamos el antejuicio político es indispensable para una vacancia y también tenemos que darle contenido a la incapacidad moral permanente yo creo que el tribunal constitucional tiene que decir algo al respecto los conceptos jurídicos indeterminados estos cheques en blanco son problemáticos además la historia a mí me enoja mucho cuando me simplifican uno dice bueno a ver la incapacidad moral permanente viene de la vieja incapacidad mental que era una figura que se usaba para criminalizar a los indios ¿entienden? no saben votar son irracionales bueno cuando yo digo eso estoy haciendo una genealogía histórica de una figura penal no estoy diciendo que lo procesaron con una figura racista también podría uno decir pero a veces se simplifica todo tanto en la prensa que uno parece un tonto y en realidad uno no está diciendo una estúpida está diciendo algo que tiene algún sentido además lo dice también Raquel Fajardo que está acá es una constitucionalista peruana a quien le tengo un enorme respeto y cariño y creo que no es caso que estemos todos acá ¿no? Fajardo Zafarón y yo Sousa Santos me parece que es interesante la presencia de todos estos penalistas a mí me toca exponer mañana y naturalmente voy a hablar sobre el caso el caso peruano que para mí como les digo es un capítulo más de lo que Zafaroni llama lofero persecución contra los líderes populares de América Latina lo padecieron un montón de presidentes Castillo no es el primero y no va a ser el último y este es el verdadero problema que la democracia en América Latina cuando los poderes judiciales no son independientes de verdad de todos los poderes pasan estas cosas pasa la persecución la vicepresidenta de Argentina tiene 16 procesos abiertos pero el expresidente Macri que endeudó a la Argentina de una manera ominosa y criminal en el peor endeudamiento de la historia del FMI más grande el volumen porque Trump había dicho hay que ayudar a la Argentina no sé qué es ayudar la cuestión es que le dieron a la Argentina un préstamo que además viola normas del estatuto del fondo viola el derecho interno argentino no pasó por el Congreso bueno y económicamente era un fraude porque no había manera de justificar ese volumen de dinero y la Argentina nunca iba a poder pagar y no puede de hecho tenemos un problema grave ayer nuestro presidente estaba pidiendo ayuda en Estados Unidos justamente con el pago al FMI hay una causa en la justicia argentina el presidente instruyó muy bien a la Procuración del Tesoro a ser querellante en la causa por deuda externa hace dos años que están imputados o más Macri y una serie de ministros por este endeudamiento la jueza no lo llamó nunca a declarar entienden nunca y eso es un delito gravísimo que genera hambre pobreza están los chicos revolviendo la basura para vivir durmiendo en la calle esos crímenes graves nadie los juzga ahí la justicia con los débiles y débil con los fuertes siempre igual con los indios con los estudiantes con la gente empobrecida ahí la fuerza de la ley llega rápido pero con los criminales de guante blanco que cometen crímenes financieros gravísimos invisibles difíciles de probar y que además tienen poder para sobornar a los jueces y comprar a los medios a esos no se los juzga nunca pero ese crimen económico sofisticado es el crimen que está lacerando América Latina y estos líderes como Castillo Correa Lula Olugo Huevo Morales o Cristina lo tienen clarísimo y yo creo que eso es lo que no quieren en algunos sectores que se termine de hacer visible que hay una pelea con determinados poderes financieros transnacionales que históricamente han endeudado y vaciado en nuestros países pero uno es la excepción y hay líderes que quieren empezar a combatir esto que quieren promover economías nacionales Castillo lo había dicho y hay otros sectores que van a luchar contra eso porque afecta a sus intereses y esas son las razones de fondo por la que Castillo fue arbitrariamente destituido opciones bueno que la justicia normalice este procedimiento lo ideal sería que lo hiciera Perú que algún juez valiente en Perú dijera bueno vamos a normalizar esto nos caiga bien o mal Castillo no es bueno para la democracia la manera en que avanzamos tratemos de reordenar este proceso eso sería lo más civilizado bueno les agradezco ahora me tengo que ir nuevamente corriendo bueno si quieren hacer alguna pregunta me dicen y respondemos bueno gracias gracias